Vamos a preparar una tarta de frutas que es, bueno, una delicia poderla preparar viendo todo el colorido de las frutas, las fresas, el kiwi, el durazno, mango, pera, manzano, la fruta que encuentres bien bonita en el mercado y comértela, pues que te puedo decir, todavía aún más rica. Así es que acompáñame. Ingredientes para el casco de tarta. Dos tercios de mantequilla. Una y media cucharada de esplenda endulzante sin calorías granulado. Una yema, una cucharadita de extracto de vainilla, una taza de harina y una pizca de sal. Ingredientes para el relleno. Una taza de crema para batir. Dos cucharadas de esplenda endulzante sin calorías granulado. Y cuatro cucharadas de puré de frambuesa. Para el montaje, kiwi, durazno, manzana, pera, fresas, frambuesas y blueberries. Voy a colocar en mi mesa para poder desestresarnos. Lo voy a hacer a mano. Una fuente con harina, a la cual le voy a agregar la mantequilla, que está fría de refrigerador. Por supuesto, pues nuestro ingrediente estrella, que es el esplenda granulado. Chorrito de vainilla, yema y una pizquita de sal. La voy a trabajar poco a poco hasta lograr una masa que después voy a reposar y a refrigerar para poderla trabajar mucho más fácil con el rodillo y poder colocarla en un molde de tartalera. Así que me resta ponerla en un papel film. Aplanarla un poquito para que todo enfríe parejo y llevarla al refrigerador. Bueno, un moldecito de tarta, rodillo, harina y por supuesto una masa ya reposadita. Pongo muy poquita cantidad de harina para no modificar la receta y empiezo a extender, moviendo para evitar que se nos pegue la masa sobre la mesa. Entonces, esta ya la tengo. Voy a poner mi moldecito de tarta por debajo y después pasar mi rodillo para que me quede perfecta. Solamente igualo un poquito mi pasta. La pego bien al molde. Papel film por encima. Voy a poner harina para darle peso y listo y sin escalas. Voy a ponerlo al horno directamente a 170 grados, alrededor de unos 15 minutos o hasta que veamos que está doradita. Por supuesto, pues tengo una en avanzada que ya está lista y pongo a batir crema. Por supuesto, con mi ingrediente favorito que es esplenda granulado y empiezo a batir. Tengo aquí puré de frambuesa. Podría ser puré de fresa o mezcla de frutas rojas. Lo voy a combinar con mi crema para darle un listón de frambuesa. Y mientras que mi crema se bate, me resta por hacer el rebanado de mis frutas. La crema ya está. Y voy a colocar mi puré de frambuesa de manera que quede como un listón, solamente mezclando muy poquito. Es como la voy a colocar por encima de mi tarta para después decorar con toda la fruta. Te voy a mostrar qué bonita nos quedó nuestra tarta de frutas, por supuesto, endulzada con esplenda. Así que cuando pienses en azúcar, usa esplenda.